El día en el cual se encontraba Bill Gates en una entrevista con una periodista, estaban hablando de cualquier cosa primero, ¿cierto? Y la chica le preguntó cuál era el secreto del éxito y él decía, vamos a hacer una cosa, mira, te doy este cheque, llánalo con, ponle el valor que quieras y yo te doy ese dinero, ponle cualquier dinero, no hay límites, pon ahí lo que quieras. Y la chica periodista tomó el cheque y dijo, no, 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 qué pena, no, 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 yo no soy así, yo no soy así, yo no estoy en busca de que me regalen dinero, yo no quiero, no es necesario y le devolvió el cheque. Entonces Bill Gates insistió, mira, llánalo, ponle el valor que quieras en serio y yo te digo, no, 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 entonces él tomó el cheque, bueno, entonces lo rompió, ¿cierto? Y lo puso al lado y dijo, mira, es que el secreto del éxito está en saber recibir y tomar las oportunidades que la vida nos está dando. Hace unos segundos tenías en tus manos un cheque en el cual podías poner cualquier valor, el que quisieras, y yo te lo habría dado, porque es que estamos aquí, en televisión, hay pruebas, pero no lograste recibir esa oportunidad, que es que no las estás aceptando, ese es el secreto del éxito, aprender a recibir, sentirse merecedor del éxito, es la gran diferencia entre una persona que acepta que lleguen cosas a su vida y personas, una persona que no acepta que lleguen las cosas, porque es que no se sienten merecedores, no lo permite. Entonces la invitación es a eso, a que te des la oportunidad de que lleguen cosas a tu vida, de que seas libre. ¿Qué tanto estás dispuesta a permitir que el éxito llegue a ti? ¿Qué tanto lo permites? ¿Eres de las personas que cuando alguien quiere servirte dicen no, no, no? ¿O eres de las personas que cuando alguien quiere ofrecer algo, quiere servirte, te parece normal, porque eres una reina? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives tu vida? ¿Aceptas el éxito? Es una gran diferencia de cómo se comportan las personas que reciben el éxito y cómo se comportan las personas que no lo reciben. Pero tú te puedes sentir tan grande como quieras. Es fácil distinguir cuando alguien tiene ese sentimiento de grandeza en el interior. Sí existe una diferencia entre las personas a las cuales les llega el éxito y las personas a las cuales no les llega el éxito. Un saludo y nos vemos en un próximo video. Un saludo y nos vemos en un próximo video.